Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video les traigo una receta de cómo hacer galletitas de manteca. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es echar 250 gramos de manteca pomada en un bowl, agregarle 140 gramos de azúcar y mezclarlo. Y cuando se haya formado como una cremita, echamos dos huevos y lo mezclamos. Y cuando se haya integrado bien el huevo, vamos echando de a poquito 450 gramos de harina 4 ceros. Y cuando se haya formado como una masa, empezamos a integrarlo con las manos. Y cuando se haya terminado de integrar la harina, envolvemos la masa en un film y la metemos por una hora en la heladera. Bueno, después de que haya pasado la hora, echamos un poco de harina en la mesa y la esparcimos. Le sacamos el film a la masa y la ponemos arriba de la mesa. Agarramos un palo de amasar, le echamos un poco de harina y estiramos la masa. Y vamos cortando la masa y lo vamos poniendo en una fuente enaceitada. Y seguimos haciendo eso con el resto de la masa. Y cuando la fuente se llene, lo metemos al horno a 170 grados por 10 a 15 minutos. Y después de 10 o 15 minutos quedarían así. Quedan muy ricas. A ver, si les gustaste, dale mucho like. Fíjense al canal, si amén, instagram, berlino, más por menos me lo cajo. Y dígate, canal de blog, berlino, roma, blogs. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!